deja de subir a ver, por donde íbamos el tiparraco el tiparraco este que sube bromas, que tiene una fama brutal que hace en vídeos dice, bueno, aprende a ligar con esta aplicación, y todo esto es publicidad engañosa, o sea es una, está haciendo a cambio de dinero money money claro canecrogamer, otro que que yo si que lo sigo, sube vídeos de LOL, sube vídeos de el Hearthstone, sube vídeos de varios juegos madre mía, tío ojo a la enfermedad, vomito en directo, ahí está vomitos en directo la gente con tuberculosis, tío que se voy a parar la vómitos en directo lo nunca ha visto en un streaming lo nunca ha visto en un streaming podéis opinar en los comentarios, espero que se haya visto la imagen 10 vídeos y todo, eran tipo quita la imagen esa, chaval espero que se haya visto la imagen del vomito en directo live on pay-per-view que me ahogo, tío vale, hijo de puta que me he mojado solo con el que se haya escuchado el sonido de como caía el liquid al suelo ya me vale ya me vale